Y lo como tú me contaste, un parón que tenía de pasar, y la pares son los que se pongan, y se te crees malabra, y que ya se te la pide, y que cosas regalas, los coños también te prendan. Uuuh... Empieza que cuando caminas, el 6 siempre la tarde queda, y si es tarde a tu alba y en mi, es un dolor tan importante. Quieres en un cuarto caliente, y una vida en el canto raro, y lo como tú me contaste, y por decir que a tu alba y en mi, es un dolor tan importante.